Vaya, por fin tenemos una compañía en México que ofrece internet simétrico desde sus paquetes básicos y además le ofrece a todos sus usuarios Netflix por 6 meses gratis. Y esto no solamente a los nuevos, sino también a los que ya tenían el servicio y aquí te explico cómo. ¿Qué tal Cybers? ¿Cómo están? Mi nombre es Nes, para los que no me conozcan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos algo muy especial para todos aquellos que les guste el cine. 6 meses gratis, no le viene nada mal a nadie de Netflix. Y en esta ocasión, si no tienes Telmex o si ya lo tienes, te voy a enseñar cómo puedes obtenerlo rápidamente. Vámonos a la tabla de precios y sobre todo a telmex.com para poder ver los precios y todo ese rollo. Y justamente aquí es donde vamos a ver la velocidad de los paquetes, ¿no? Tienen que elegir si quieren telefonía e internet. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren los paquetes que tengan pues el teléfono clásico de casa o simplemente si quieren el puro internet. El puro internet solito con Netflix. Aquí vamos a ver los paquetes desde 80 megas, 100, 150 y 250. Donde veremos que el primer paquete que es el más económico justamente. Es el que sufrió los mayores cambios. Ya que antes tenía solamente 60 megas de bajada. Y la subida era aproximadamente el 10%. Estamos hablando de 6, 6 o 10 megas nada más. Y entonces, bueno, pues esto hacía que el internet pudiera ser un poco lento cuando tú estés subiendo material. Pero eso te lo voy a explicar ya al final. Así es que lo importante aquí es que dice 349 pesos al mes si no quieres teléfono. Si solo quieres el internet. Y si quieres internet y teléfono, 389 pesos te va a costar el paquete. Aquí está el de 100 megas, el de 150 megas. ¿Qué quieren decir los megas? Pues que tienes mucha más velocidad para navegar y para ver contenido sobre todo al mismo tiempo. Vámonos a lo más económico si solo quiero el internet. Digamos que yo ya no quiero teléfono porque yo ya tengo mi teléfono celular y ya no me sirve de nada tener un teléfono fijo en casa. Más que a lo mejor a tus abuelitos o cosas así por el estilo. No, si tienes un negocio. Promoción dice aquí para las líneas nuevas. Ahorita pagas 349 durante 6 meses. Y al séptimo mes, en caso de que quieras seguir teniendo Netflix con dos pantallas Full HD estándar con anuncios. Vas a pagar 439 pesos. Y todos los paquetes aquí te dicen abajo el costo. Este es 100 megas, 489. Y este es 159 megas, 519 pesos. Entonces, bueno, importantísimo saber eso. Y que el Netflix que te van a dar es con anuncios, ¿ok? Es con anuncios. Así es que de repente vas a poder ver uno, dos, tres anuncios tal vez en medio de tu serie o de tu película. Que últimamente yo no lo he probado. Así es que pues vamos a ver cuántos anuncios por película puedes chutarte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero me han dicho que son muy, pero muy pocos. A veces solamente es uno al principio y uno al final. Confirmen, por favor, ahí abajo en los comentarios los que ya tengan Netflix con anuncios para saber esto exactamente, ¿no? Y bueno, pues otra cosa importante para todos aquellos que ya tengan Telmex en su casa. Y que digan, oye, yo quiero la promoción de Netflix gratis durante seis meses. Bueno, lo único que tienen que hacer, según las reglas que vienen directamente en algunos folletos. O también en algunos comerciales que hemos visto. Es que tienes que domiciliar tu pago. Tienes que domiciliar tu pago. Si es que ya tienes Telmex, alguno de los paquetes. ¿Y qué quiere decir domiciliar? Bueno, que lo pases a tarjeta de débito o a tarjeta de crédito. Y que se te pueda cobrar de ahí directamente. Las líneas nuevas no lo requieren. Si tú eres un nuevo suscriptor, una persona nueva que se está siendo usuario de Telmex, no lo requieres. Pero si ya tienes Telmex, lo tienes que hacer directamente, esta domiciliación al teléfono 800-123-2222. Ahí directamente. O también, si estás cambiando de servicio, digamos como un servidor que aquí solo había cobre. Entonces, habíamos tenido cobre durante mucho tiempo con una velocidad de menos de 60 megas. Y por fin llega la fibra óptica aquí a mi pueblo, digámoslo así. Pues bueno, también por cambiarte simplemente a fibra, te dan la oportunidad de tener Netflix durante 6 meses gratis. Ojo, acuérdate, en el sexto mes, si ya no quieres Netflix al séptimo, tú tienes que hablar directamente y cancelarlo al teléfono que les dije. Y que también está apareciendo en pantalla, 800-123-2222. Dicho esto, pues bueno, ya nada más falta que tú justamente selecciones pues qué quieres. Qué paquete vas a querer de Netflix con cuántos gigas, cuántos megas y todo eso rollo. Ahora, dato importantísimo. ¿Cuánto va a costar contratarlo para todos aquellos que no tengan el servicio de Telmex? O sea, ¿vas a tener que desembolsar una instalación? Sí, definitivamente sí vas a tener que desembolsarla. Y esta instalación cuesta $1,600 pesos. La verdad es que es un precio bastante alto. Me parece que pues ahora sí se la volaron estos cuates. Sin embargo, ellos dicen cuando tú les hablas y les dices acerca de la instalación, pues te comentan que lo hacen porque ellos no suben el precio de sus paquetes que ya son precios fijos y que no van a subir en muchos años. Y que además de eso lo puedes pagar en cómodas mensualidades. Digamos que el primer pago que sí es de ley y que tienes que hacer ya sea en un OXXO o en la tienda Telmex o en donde tú quieras es de $400 pesos. Y el resto lo puedes pagar a 12 meses, por ejemplo, de $100 pesos va a llegar en tu recibo junto con el paquete que tú quieras. En este caso, por ejemplo, si tú pides el paquete de $349 pesos, pues te va a llegar el primer mes de $449 pesos. Y así sucesivamente por 12 meses para hacer que se cobren esos $1,200 que van a cubrir la cuota de instalación, más los $400 que obviamente tú pagaste cuando te instalan. No le pagas nada al técnico, eso es muy importante. Tú lo vas a tener que ir a pagar al OXXO o como te digo, a la tienda Telmex o a algún lugar donde te acepten pagos de Telmex. Ellos te van a dar un código QR, ellos te dan una clave para que tú lo hagas y pagues el primer pago. Y bueno, para todas aquellas personas que no sepan qué es el internet simétrico, les voy a comentar. Primeramente explicándoles que Telmex es la primera empresa en México en masificar este acceso a internet con la misma velocidad de bajada y de subida. Bajada es todo lo que consumes, todo lo que ves, YouTube, Netflix, estás viendo una página y todo. Subida es cuando tú subes un archivo desde un mail, desde una canción, desde un video, etc. O que estás enviando datos, que estás enviando tu cara, que estás enviando tu video en WhatsApp o algo. Eso es la subida, ¿no? Y bueno, pues estos paquetes, como te dije anteriormente, empiezan desde $349 pesos con 80 GB hasta los $350 GB con un pago bastante accesible de $549 pesos mensuales si no quieres la telefonía. Y bueno, para los que no lo sepan, ¿qué significa tener internet simétrico en casa? Pues, en pocas palabras, tiene que ver con la velocidad de descarga y carga de datos en internet. Y bueno, pues esto te va a dar mayor estabilidad en tu navegación. Por ejemplo, puede reducir la latencia para actividades en tiempo real, como para aquellas personas que les gusta jugar en línea. Si eres un streamer, bueno, tú estás enviando datos y en ese momento estás subiendo datos y al mismo tiempo estás recibiendo datos, ¿no? Porque estás viendo una imagen, etc. Y bueno, pues esto requiere que tengas un internet bastante estable. Si quieres subir un video en YouTube, por ejemplo, si eres YouTuber, esto te va a ayudar muchísimo. Porque vas a tener los mismos 80 GB que tienes de bajada para consumir internet, a esos mismos los vas a tener de subida para poder subir un video de 10, 20, una hora. Bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, también para descargar algo, lo vas a hacer mucho más rápido si es un archivo grande. Los que tienen cámaras de vigilancia también van a funcionar mucho mejor. Almacenar archivos pesados en la nube si es que tienes una oficina. Y sobre todo, que puedas llevar a cabo actividades como videoconferencias de trabajo, evitando que todo se vea, pues, pixeleado. Cuando tu hijo está en casa que tomaba una clase virtual hace algunos años por lo que sucedió. Pero, pues, por ejemplo, eso va a ser mucho mejor. Se va a ver mejor la imagen y vas a poder también recibir datos sin que se esté cortando, ¿no? Además, bueno, si varias personas están usando la televisión y están viendo Netflix en una, en HBO en otra, o YouTube en varios dispositivos. Y tú estás trabajando en la computadora y haciendo streaming o algo así por el estilo. Pues con un paquete, por ejemplo, de 150 megas, todo ese internet va a estar regado en varios dispositivos. Y fácilmente, pues, van a poder trabajar sin necesidad que tengan problemas de latencia o que veas la famosa ruedita de que espere a que se cargue el video y todo ese rollo, ¿no? Además de tener la misma velocidad de subida y de descarga de datos de la red, todos los clientes de Telmex, en este caso, cuentan con los mismos beneficios anteriores. Entonces, eso no cambia, que son las llamadas ilimitadas, el almacenamiento de 100 GB en Claro Drive, antivirus para sus dispositivos y acceso a Claro Video también. Y bueno, pues, ahí está. La conexión simétrica está bastante interesante. Ofrece una mayor estabilidad en la conexión. Ya de ahí, pues, a disfrutar nada más Netflix, que la verdad es que está muy bien. Dos pantallitas Full HD. Tengo la duda, nada más de saber si lo puedes poner en tu teléfono y puedas sacarlo. Porque, bueno, normalmente las dos pantallas son dentro del mismo lugar con el mismo internet. Pero tengo la duda si alguien ya tiene este Netflix con anuncios de Telmex. Que nos diga, por favor, si es posible ponerlo en alguna otra pantalla como la de tu celular sin necesidad de estar ocupando el mismo internet. O sea, que tú estás afuera en la calle y puedes seguirlo ocupando, ¿no? Que pasárselo a otro hormigo o a otra persona, creo que eso sí va a ser muy, muy difícil. Pero lo del celular podría ser que sí sea posible. Así es que es la única duda que queda ahí. Y bueno, pues, cuando me lo instalen, seguramente les voy a poner aquí una actualización. Si les gustó este video, dejen su like y compártanlo con personas que les pueda servir todo esto que acabo de decir. Obviamente también puedes suscribirte a mi canal de cine. Porque este realmente es un canal de cine, pero me pareció muy interesante darles esta información. Para que puedan tener un beneficio como cinéfilos y no tengan que pagar el precio normal, pues, de los paquetes que ya conocen ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es Nes. Que la omnipresencia me los bendiga a todos. Chao, bye. Netflix va por nuestra cuenta durante seis meses por el mismo precio. Infinitum. Sancho. ¿La patrocina Metelmex, no? Mínimo, caray. Mínimo un paquetito de 350 megas. Simétrico, como no. Que这én momentos12. Que la burner. De Chapter 13. No. Es un palco. También, sí. Ha, unlike un palco.